Entonces ahora vamos a presentar el lavado de manos clínico. Vamos a proceder a abrir el brijo. Nos pujamos, nos dejamos la mano. Luego agarramos abundante y jabón. Que quede toda la mano. Empezamos a lavar la palma de las manos. Luego entrelazamos la mano sobre la mano izquierda y de leche, y viceversa. De esta manera. Luego lavamos el dorso de los dedos. Los pulgares de igual manera, viceversa, izquierda, derecha. Lavamos lo que es la punta de los dedos. De esta manera, izquierda, derecha. Y luego procedemos a enjugar con bastante lavar las manos. Luego de ello, cogemos con la toalla. Y secamos las manos simplemente. Y con la misma toalla procedemos a cerrar el brijo. Los echamos y tenemos ahora manos. Vamos. 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 Vamos.